El abandono se sigue produciendo porque no se controla el problema desde el inicio, y eso lo sabes tú y todos los que estamos en el sector. O sea, si sigue habiendo una producción masiva de animales, es evidente que es difícil que todos esos animales que nacen de forma incontrolada tienen que encontrar un hogar. A ver, hay todavía hogares que no tienen un perro o gato, pero es que no tienen por qué tenerlo todo. Exacto. O sea, yo creo que los países más avanzados están en un 65-70% de la población con mascota, que es una borricada. Es una borricada. Aquí creo que estamos en el 50 y... Ya estamos por encima de niños, ya estamos en una dinámica así. Exacto. Pero yo creo que no se aborda desde el principio porque estamos en un país que tampoco ha llegado al punto de sentir la protección de los animales. La protección de los animales no solamente de los animales de compañía, no es solo de los animales de compañía, son de los animales de granja, son de los animales salvajes, son de todos los seres no racionales que nos rodean y de la naturaleza. Y en eso no hay acuerdos. No hay acuerdos. Esto generalmente va fundamentado en dos grandes ramas que yo creo que dificultan la protección animal en este país. Uno es la tauromaquia y los eventos taurinos, y otro es la caza. Que a mí me parece fantástico. Mientras sean temas legales, a mí me puede gustar más o menos. Pero yo no puedo decir más que a mí no me gusta y que va en contra de lo que es mi profesión. Y mucha gente dice, bueno, pero es que hay compañeros tuyos que están en los toros y en la caza. Y digo, bueno, cada uno que haga lo que quiera. El código odontológico es fácil. Lo que hablábamos antes, salud y bienestar. Ya está. A mí salud y bienestar en los toros no lo veo. Y de cerrajarle un tiro a un venado tampoco lo veo. Entonces, yo creo que tenemos un problema crónico que es que sigue normalizándose el maltrato en unas fiestas legales. Evidentemente, eso abre la puerta a que no se haga todo lo posible por ayudar a todos los animales. No se controla la crianza. Se ponen normas, pero no se persigue. Ahora mismo los animales de caza están excluidos. Pero, por favor, ¿cómo pueden estar excluidos los perros de caza, Hugo, por favor? Es que no tienen ni piel ni cabeza. O sea, por favor... Pero es igual que hay una cosa, la ayuda esta que daban a los chavales para videojuegos, para entrar a conciertos, para libros... Y para los toros. Y para toros. Luego alguien dijo, oye, quizá esto con la ley de protección no cuadra, vamos a quitarlo. Y quitaron. Pero inicialmente había metido... Podían gastarlo en toros. Sí, pero por eso te digo que es que cuando... Si en una casa hay cinco personas y hay dos que piensan una cosa muy concreta y otros tres que piensan diferente, o hablan y coordinan, o siempre va a haber leches, siempre va a haber enfrentamientos. Yo creo que todo tiene que evolucionar. Y yo siempre pongo un ejemplo que, bueno, la gente dice, ¿qué tendrá que ver el tocino con la oleocia? No, no. La evolución del ser humano es la evolución. Yo me acuerdo de pequeño, en el pueblo, mi tío Francisco, mi tío Paco, era cura, era el cura del pueblo y de los pueblos aledaños. Y yo me acuerdo de hacer de monaguillo suyo de espaldas al pueblo y mi tío de espaldas y la misa en latín. En latín. Bueno, coño, pues se han dado la vuelta, hablan al público. Yo no digo que la religión sea buena o mala. Lo que digo es que hasta la iglesia evoluciona. Coño, evolucionemos todo. ¿Es la tauromaquia necesaria? No. O sea, yo entiendo que hay gente que dice, no, pues vivimos de la tauromaquia. Bueno, también había gente que vivía del carbón y también ha habido una revolución. Yo creo que también, esto es como el tema de los zoos, todo esto, que son, yo creo que son temas que tienen fecha caucidad. Sí. Lo que pasa es que, claro, es verdad que se está estirando y se está llevando hasta un punto mezclado. El problema, yo creo, al final es mucho que se mezcla política, intereses, cosas, y creo que nuestro sector se está utilizando. Totalmente. Mira, ¿por qué se han quedado los perros de caza fuera? Bueno, vamos a ver. Yo no digo que Podemos no hiciera lo que estaba dentro de su capacidad para intentar que no sucediera la mierda que sucedió. Yo no digo eso. Pero lo que sí que digo es que si hay un gobierno de coalición PSOE, Podemos, si Podemos acepta una serie de cosas, coño, que el PSOE acepta una serie de cosas. Y esto no fue así. O sea, simple y llanamente, cuando se intentaba que todos los perros estuvieran libres, controlados, ayudados, salud y bienestar, pues alguien de las altas esferas, esas que ni conocemos, que son los que mandan verdaderamente, le dijo a alguien del gobierno, dice, el tema de la caza no me la toques, que es mi juguete, tío. Y hay una cosa que a la gente también se le olvida, y tú la sabes, es que ya estamos llegando al 85% del territorio de España. El 85% del territorio de España es territorio de caza. ¿El 85%? Mucha familia que está viviendo de eso y todo esto, pero... Pero que es mucho espacio. Es mucho espacio. Y dices, bueno, pero si todo se puede hablar. Si tanto espacio es para la caza, ¿por qué no ponemos producción de ganado en extensivo? ¿Vale? Hay mucho espacio. Que los animales estén en libertad, que verdaderamente tengan una capacidad. También están los veganos, que dicen, pues no queremos comer animales por un tema de ética. Yo les admiro. O sea, eso que quede claro, les admiro. Pero mientras una sociedad sigue consumiendo carne, lo que tenemos que hacer es que esos animales estén de PM y mueran sin dolor. Y eso tampoco se está haciendo. Y eso, que en España, es donde mejor se controla el tema. De Europa, prácticamente. Hay muchas dificultades, Hugo. Y eso lo tiene que saber la población, que no es tan fácil conseguir que esto avance si los poderes políticos se cagan ante los poderes que no conocemos. Y eso para todo, todo, todo. Y los otros de Gaza están ahí muriéndose de asco. También por eso. Bueno, y de todas estas cosas viene una cosa importante y muy llamativa para mí, ¿no? Que esta ley no haya sido creada por profesionales del sector. O sea, creo que si yo voy a crear una ley que va a ser sobre edificaciones, lo que yo no voy a coger es un fontanero. Bueno, pero escucha, a lo mejor sí que hay que hablar con la asociación de fontaneros. Sí, para haberse acantarillado. Escúchame, el ejemplo que yo pongo siempre con este tema es que hemos pasado una pandemia y la hemos pasado todos. Los que seguimos aquí, seguimos aquí. Coño, que nos han vendido que había un comité de expertos, tío. Y no existió. Que la primera vez, al principio del principio, cuando salió el señor que se atascaba con las almendras, tosiendo, y le dijeron, y los veterinarios... Y el tío no sabía ni qué contestar. O sea, un señor que representa al mundo sanitario no sabe qué son los veterinarios en una pandemia. Bueno, pues todo es complicado. O sea, si los que más sabemos de pandemia somos los veterinarios, no los médicos. Los médicos curan. Nosotros prevenimos. Y en una pandemia... O sea, que todo está mal. Y todo está mal por intereses. Digamos que los veterinarios, por culpa de nuestras organizaciones, no tenemos la relevancia que tenemos que tener, como hay en otros países. Tú sabes, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Australia, un veterinario es la mano derecha de Dios en la salud. De todos. No de los perricos. No, de todos. Y, coño, es que la gente se olvida que lo que cenes tú hoy en tu casa, lo que cene yo hoy en mi casa, lo han controlado los veterinarios. Exactamente. Y todo está mal. O sea, lo que yo digo es que todo está mal. Y es una realidad. La pandemia, los que mejor formados e informados de todo y podrían llevar son veterinarios. Sí. No son médicos. Y no aparecimos por ningún lado. Ya. Mira, te pongo un ejemplo que a mí me dolió. Mi madre murió en la pandemia, con lo cual todavía estoy más sensibilizado. Nosotros, en la fundación, pues hace ya muchos años, montamos una unidad móvil veterinaria para ayudar a las entidades de protección. Una unidad móvil que lleva un quirófano dentro, que lo han visto amigos de la UME, y que tienen quirófanos también. Dicen, ¿pero esto qué es, tronco? Pues un quirófano para animales. Y dentro de ese quirófano nosotros teníamos un aparato de rayos digital que podía ir a cualquier sitio. Nosotros llamamos a Sanidad, y les dijimos, oye, tenemos un cacharro que podemos poner en la puerta de cualquier geriátrico y hacerle radiografías a todos los ancianos en un rato. ¿A ti te llamaron? A mí no. O sea, todo está mal. Luego te vas enterando de que se han vendido mascarillas, que si no sé qué. Estamos en un país excesivamente pícaro y que verdaderamente parece que no quiere abordar los problemas. Yo siempre he dicho que si se planteara bien, si se hicieran grupos de trabajo de verdad, desde el Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Agricultura, todo sería fácil. Pero eso lo sabemos todos los que tenemos una edad. Esto va todo por intereses. Y al final los intereses personales no tienen nada que ver con la salud y el bienestar de los animales. No tiene nada que ver con lo que buscamos y lo que busca la gente, la sociedad. Es decir, son dos espacios completamente distintos. Totalmente. Gracias. Gracias.